En primer lugar, le doy la gracia por haberme invitado a este espacio. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Por haberme invitado a este espacio, yo creo que los que somos mapuches, mapuche urbano y vivimos en la ciudad, hijo de una madre que llegó hace más de 15 años, perdón, en la década de los 60, llegó acá a Santiago y trabajó de nana toda su vida y uno se crió en las poblaciones periféricas, como en el caso de la zona poniente. Es un agrado poder estar acá y poder contar un poco la experiencia de que nosotros tenemos los mapuches que vivimos en la grande urbe, ¿ya? Eso en primer lugar. Mi nombre es Hugo Maribil, yo soy dirigente de algunas organizaciones o asociaciones que se llaman mapuche ahora y especialmente una que se llama, que nosotros trabajamos la lengua, la revitalización de la lengua mapuche en contexto urbano. Además, soy estudiante de cuarto o quinto año de derecho, por lo tanto uno también se prepara porque la experiencia de que uno puede venir a contar acá que los mapuches que nacimos en las ciudades, todos saben de que vivimos en los sectores periféricos, crecimos en esos lugares. Pero sin embargo, yo estaba viendo el título del seminario, si nos sentimos todos chilenos, yo lo que quiero decir de que la inmensa mayoría del pueblo mapuche, y voy a hablar de pueblo porque así está considerado también en líneas internacionales como el convenio 169 de la OIT. En Chile lo que teníamos, en el año 1993 tenemos la ley 19.253 que crea la Corporación Nacional de Fomento y Desarrollo Indígena, por lo tanto ahí éramos considerados como etnia. Por lo tanto, desde esa fecha, cuando en el año 2007, Chile asume como ley el convenio 169, ya pasamos a considerarnos como pueblos. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque los indígenas, los indígenas tanto urbanos como los que viven en las zonas rurales y especialmente el pueblo mapuche, la palabra pueblo significa que este estado no solamente está constituido por un solo pueblo, sino que existían otros pueblos que ya eran desde antes, incluso en la colonia, en la colonia en nuestro país, obviamente el pueblo mapuche era considerado y tenían algunas normas y se realizaban algunos encuentros para poder intercambiar comercio y una cantidad de cosas. Por lo tanto, en la actualidad lo que hace este convenio y cuando Chile bajo cierta reserva lo asume como ley, obviamente a los que somos de los pueblos originarios ya nos considera como pueblos, pero la gran mayoría obviamente nos consideramos como parte de este estado porque hemos crecido acá, somos chilenos, y yo quería un poco el... yo no sé si el... no, no lo puedo hablar, ya. Pero lo voy a... es que yo hice un pequeño power. Y en junio de este año se dio a conocer la segunda encuesta, la segunda encuesta donde le preguntan a los mapuches, tanto de la zona urbana como de la novena región, nos preguntan si se sienten integrados a la sociedad, a la sociedad chilena. Y la inmensa mayoría, casi el 80%, manifiesta en esa encuesta que sí nos sentimos integrados plenamente a la sociedad. Y en este resultado, paradójicamente, da que el mapuche urbano se siente más integrado, o le gustaría sentirse más integrado. Ahora, también en esta encuesta C, hay otra lámina... bueno, ya no se pudo mostrar, pero hay otra lámina que se le pregunta a los mapuches si se sienten chilenos o se sienten mapuches. El mapuche en un 60% responde que se siente chileno-mapuche, y en un porcentaje un poco menor, el mapuche se siente mapuche primero y chileno después. Pero si sumamos esas dos, obviamente nos da un alto porcentaje, porque en el fondo lo que hace es que la inmensa mayoría del pueblo mapuche, y me imagino también que los pueblos indígenas, loymara, en el fondo lo que se siente chileno-mapuche. Y lo que ocurre acá, lo que ocurre acá es que nosotros, lo que queremos, la gran mayoría, que se sienta un respeto por nuestra identidad. Hace un tiempo acá, yo en otro espacio, me hizo una pequeña cuña, por llamarlo así, Televisión Nacional, y yo manifesté que en Chile, incluso las personas que aparecen en televisión, rostros de televisión, ellos dicen que son italianos-chilenos, alemanes-chilenos, franceses-chilenos, nombran otras nacionalidades, pero muchas veces cuando uno quiere decir soy mapuche-chileno, como que también hay una especie de, como que nos aceptan mucho, como si se dijeran lo otro que nombré anteriormente. Entonces, por lo tanto, lo que buscamos la gran mayoría de nosotros, buscamos el respeto a nuestra identidad. O sea, tenemos una identidad, tenemos una historia, tenemos una historia que nosotros también queremos que la respeten, y sin embargo, también nos sentimos parte de este gran país, porque entre todo lo hemos construido, de menor o mayor medida. Ahora, el tema, cuando uno siempre está en seminario, la gran pregunta que viene, todo se charlada a lo que pasa en el conflicto en la novena región, y todos sabemos que allá menos del 1% son personas que están por la vida más violenta. La inmensa mayoría de los mapuches que están incluso en la novena región están por un camino de paz, de entendimiento, pero a la vez de que se reconozcan derechos y se reconozcan también nuestra identidad. ¿Qué pasa en el tema urbano? En el tema urbano, obviamente, el pueblo mapuche o el pueblo indígena estamos insertos en distintas actividades. En la Iglesia Católica, en algunas comunas periféricas como Pudahuea y Cerro Navia, aquí La Pintana creo que también, están en la misma Iglesia Católica, tienen espacios para poder desarrollar la cultura ahí. ¿Para qué vamos a hablar de la Iglesia Evangélica? Porque también yo quiero enchecar un dato que quizás pueda ser interesante. La gran mayoría del pueblo mapuche urbano acoge por sí la religión evangélica. ¿Y por qué hace eso? Uno de repente le pregunta, ¿y por qué no una católica? Entonces ellos de repente dicen, bueno, que quizá igual a lo mejor lo que pasa es que falta una especie de una mejor disposición a poder trabajar como se hace en algunas congregaciones, en algunas congregaciones de la Iglesia Católica. Y el mapuche también está inserto, el mapuche está en todos los espacios, están los espacios políticos, están los espacios del Estado, están los espacios de la Fuerza Armada. Y el mapuche urbano también baila cueca para el 18, participa en la Fonda. Entonces cuando algunas personas dicen, no, los indígenas, los mapuches quieren un país aparte, yo les puedo decir acá sinceramente que eso no es así. A mí me ha tocado estar en algún espacio incluso con la persona que se considera más radical, que es auscánficamente. Hemos estado en algunos seminarios en la Universidad de Chile y obviamente cuando uno escucha, es muy diferente los conceptos, porque el concepto de autonomía no significa una sedición o tratar de crear un país aparte. Al contrario, si todos sabemos que crear un país no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que se trata es que nuestro Estado de alguna forma reconozca de que el Estado chileno está constituido por varios pueblos. Y esos pueblos somos parte de este país y por lo tanto todos somos chilenos, mapuches o mapuches chilenos, pero todos vamos mirando hacia adelante. Y lo que uno busca cuando lo invitan a este espacio es poder transmitir esto, porque muchas veces también a través de televisión y en algunos medios se crean caricaturas con relación a estos temas y algunos conceptos como dije anteriormente de que no vienen al caso. Lo vuelvo a repetir, el mapuche, el mapuche urbano, participa en la vía social activa y quiere también desarrollarse, pero siempre, el tema de la identidad. En esa encuesta también que nos la pudimos mostrar acá, aparece cuál es la... el tema de la lengua. El tema de la lengua muchas veces a mí me preguntan en algún espacio y me dicen ¿y tú no hablas Mapuzungún? Y les digo no hablo. ¿Y por qué no hablas? Y yo les digo lo que ocurre es que hace 20 años atrás en nuestro país decir que uno era mapuche era una discriminación atroza. entonces en el caso mío y de muchos otros muchas veces uno yo le he preguntado también a mi tío el que me crié o cuando me criaron y ellos hablan muy bien la lengua. Entonces uno les pregunta ¿y por qué no nos enseñaron Mapuzungún? Y ellos nos cuentan que nos dicen que antes la burla era feroz y sobre todo en los sectores periféricos. Y aquí yo quiero hacer una... quiero abrir una comilla. Yo siempre he dicho que quizá puede ser por otros factores que no vienen al caso a comentar pero a veces la gente pobre o el pobre muchas veces discriminaban a mapuche pobre. Entonces igual ahí imagínense yo tenía compañeros antes que tenían apellido yo soy marivín que tenían apellido un poco más complicado para nombrar y yo recuerdo que cuando pasaban lista los profesores en la sala empezaban a golpear así. Entonces imagínense un joven un niño que sufre esa discriminación yo no lo he visto actualmente pero me gustaría me gustaría ver cómo está su fortaleza porque de alguna forma igual y en nuestro Chile en los colegios bueno antiguamente como digo hace 20 años atrás no éramos mapuche sino que éramos los indios un apelativo más encima. Entonces nosotros hay una generación si ustedes me pueden ver muchas veces también a mí me invitan a cosas y piensan que va a llegar un mapuche con el un chairoco no entonces uno dice no o sea uno está acá y uno tiene que también andar porque somos parte somos parte de la sociedad y yo como le dije anteriormente igual uno agradece este espacio porque son en este espacio donde uno puede dar a conocer cuál realmente es el sentimiento mayor es el sentimiento mayor de los indígenas de Chile y yo me atrevo a decir en los espacios que he estado y en las organizaciones que uno participa de que uno lo que busca solamente es que se respete la identidad y se pueda entender que los pueblos indígenas no queremos separar a Chile sino que al contrario seguir construyendo este gran país entre todos pero que también se respete dentro de la identidad también la cultura el pueblo mapuche el pueblo mapuche y los pueblos indígenas tienen una conmovisión una cosa o sea una manera distinta de mirar el mundo de hecho la salud muchas veces el otro día estábamos en un seminario en el en el ministerio de salud en la CEDEM y ahí entregaban unos datos que decía que la mayoría de los mapuches mueren jóvenes mueren por una edad menor a la promedio que está ahora y por qué porque muchas veces nosotros a veces no confiamos no no creo que confiemos pero no nos gusta mucho en el doctor entonces cuando ya vamos ya está pero es también porque hay una conmovisión de creer que la naturaleza la naturaleza nosotros nos rige de que la naturaleza está todo ahí y que muchas veces las mismas curaciones de nuestras patologías o enfermedades pueden estar con remedio natural ahora ese concepto también ha ido cambiando porque uno muchas veces dice bueno si tenemos una tecnología tenemos una ciencia médica obviamente también hay que cuidar al médico hay que cuidar al médico pero también hay una conmovisión hay un respeto y lo otro que y lo otro que también nosotros si bien es cierto nuestros padres vinieron acá a trabajar en la década de los 60 a la grande sur y emigraron del campo pero siempre estuvo ese vínculo el 80% de los mapuches que viven en la región metropolitana tienen algún vínculo o tenemos algún vínculo con la novena región en el caso particular mío yo cada dos dos veces al año viajo a la comuna de Freire a la comunidad de Chapirwe donde está cerca del aeropuerto de Maquegüe de que muchos no conocerán entonces uno tiene un vínculo y uno de niño también pasaba generalmente las vacaciones pero está el vínculo también con el territorio como se podría decir pero un territorio desde un punto de vista más geográfico no como para decirte que hay un territorio independiente y en el tema de nuestra conmovisión y religión como les digo la gran mayoría también somos respetuosos somos respetuosos a la religión y reconocemos que la religión sobre todo la religión católica a través de la historia de nuestro país en el tiempo de la colonia hizo un gran trabajo también por poder educar educar a muchos indígenas y sacarlos de las situaciones que existían en esos tiempos y sobre todo hay unos libros que escribió el profesor el académico el profesor Salvador Miguel Leo y otros peñes donde hablan el rol importante que también cumplió la iglesia para poder mediar en algunos conflictos que implicó salvar muchas vidas en muchos países actualmente quedamos vamos quedando cerca de 700.000 descendientes del pueblo del pueblo mapuche un poquito más de los pueblos indígenas en general uno veía los datos con este tema de la migración obviamente nosotros en este momento estamos siendo como vamos en un tiempo más vamos a quedar menos que los migrantes estamos hablando de los hermanos que vienen del Perú de Colombia etc. entonces lo importante que yo también quiero decir es que nosotros los mapuches urbanos en un 90% 95% la gran mayoría somos parte de Chile queremos este país pero también lo que queremos que se respeten nuestra identidad nuestra comunión nuestra cultura porque este país también lo construimos entre todos y solamente una minoría una minoría del menos del 1% están por la vida violenta y eso yo creo que una una de esas ese porcentaje no es lo que representamos la gran mayoría muchas gracias y por qué agradecemos